Siete de la mañana con 16 minutos, ya estamos junto a Iván Torres acá en el estudio. Un gran lector, ¿o no, Iván? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Sí. ¿Eres bueno para leer de meteorología y de esas cosas? Eso sí, cosas técnicas. ¿Solo de meteorología? Otras cosas no. ¿Pero no te gusta leer de otras cosas, Iván? Más que nada. ¿O te quedas dormido? Porque en este horario también pasa que uno agarra un libro, yo agarra un libro y me... No, 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 yo leo bastante, leo las noticias, leo bastante, pero... Sí, yo también. Más dedicada a la parte más técnica. ¿No eres bueno para la novela, en el fondo? No, para nada, para nada. Aunque esto del tiempo es como una telenovela larga. Eso sí, eso no lo podemos descubrir. Y todos los días nos traen nuevos capítulos. Hoy día es como agradable el día. Sí, mira, la mínima ya se produjo, ¿ah? A las cero horas con tres minutos. Ah, ¿por eso sentiste frío la noche? Sí, me contaba que me destapé la noche. Pues de 10 grados y tres décimas. Davor dijo, ¿cómo hay 13 hasta ahora? Tuve mucho frío la noche. Hay 13 porque estamos con nubes acá en la capital. Aquí ya no se nota, pero está cubierta la capital de nubes. Entonces dejó de enfriar. Cuando las nubes desaparecen, todo ese calor se gana durante el día, se pierde cuando está despejado. Pero como llegaron nubes en la madrugada, obviamente dejó de enfriar y la temperatura comenzó a aumentar. ¿Y hay que sacar el plumón ya, Iván? ¿O todavía tenemos que aguantarnos un poquito? Yo estoy con plumón y con estufa. ¿En serio? Sí. Pero tú vives en el cajón del maíz, pero yo vivo un poquito más extremo, ¿no? Sí, ahí salí con 7 grados hoy día. Claro, es un poco más frío. Un poquito más frío. Oye, hoy día las únicas precipitaciones que hay son acá en Magallanes, pero son débiles. Sin embargo, hay una situación muy local acá al sur de Puerto Montt, especialmente Mocopulli. ¿Cuáles Mocopulli eran ustedes? Es el aeródromo que tiene ahí Ancud. En ese sector hay lluvia en este instante, que es una precipitación muy local que va a pasar rápidamente. Pero en general el tiempo es muy estable, salvo en Magallanes, que va a tener algunas precipitaciones, pero siempre de carácter débil. Ya se mantiene entonces estable todo el país. Va a estar rico el día a día. Así es, ayer la máxima fue 21 grados y 6 décimas. ¿Estuvo mal o hoy día esperamos más? Hoy día esperamos más, sí. Vamos de inmediato a ver cuánto esperamos. Ahí está para ustedes. Si no está, yo se los digo. Ahí está. 24 grados de la mañana, cubierto de nubes, va a despejar rápidamente y esperamos entonces una máxima de 24 grados. 24 es como zona de confort. Sí, ayer tú preguntabas por lluvias que veías en el celular. Sí, mi celular al araco, totalmente al araco. Y el mío no dice nada, no. ¿No dice nada? No, no hay lluvias. Yo creo que ya la sacaron. Seguramente nos escucharon nosotros la mañana y estudiaron... O sea, cerramos abril ya sin lluvias. Estudiaron la situación y dijeron no, no hay lluvias. Cerramos abril sin lluvias porque termina la otra semana. Sí, termina la otra semana. Estudió una lluvia muy poco el otro día, pero en fin. Bien, veamos qué pasa en el resto del país. Comenzando por la zona norte donde está cubierta la playa de Arica, pero va a despejar. Iquique ya está despejado con 27 grados. Antofagasta, cielo nublado, queda parcial y se mantiene así durante toda la jornada con 21 grados. Copiapó despeje y la serena también. Tiene algunas nubes matinales, poca cosa, pero va a despejar con 20 grados. La región de Valparaíso, atención, Valparaíso, cielo despejado, máxima de 19. Rancagua, nubes matinales, despejado el resto de la jornada. Despejado Talca, Chillán, también está con nubes matinales, despeja con 18 grados. Concepción, cielo despejado, máxima de 17. Por aquí, en adelante aparecen nubes, ¿sabes? Parcial Temuco, también Valdivia, lo mismo Osono, Puerto Monttulado, Enquillo Nublado. Pero reiteremos entonces que parte de Chilo que tiene chubascos que van a ser muy débiles y se van rápidamente. En la región de Aysén, Cuyayque, ahí está, con 8 grados de máxima. Hay una alta presión de origen polar para Chile Chico, parcial con 10. Puerto Natal es nublado y ahí aparecen las primeras lluvias en Punta Arenas, que son lluvias débiles. A esta hora no hay nada, incluso hay pocas nubes, pero va a llegar la nubosidad y van a caer precipitaciones durante la mañana y parte de la tarde. Puerto Huila es nublado con 9 grados. Veamos si aparecen lluvias los próximos días. No hay lluvia en Santiago. Este miércoles, 8 y 24 las extremas. El jueves despeja con 23 de máxima. El viernes va a estar muy nuboso con 21 grados. Ahí está el sistema frontal, pero solamente con nubes. Pero sí tiene razón que baja la temperatura. Sí baja la temperatura, sí estoy viendo. Mira, aquí, bueno, no hablemos más, pero en fin, ya el caos. El guatino va el domingo, ¿no? Sí, el día domingo y el día sábado está 19 grados, cielo despejado. Bueno, de verdad yo no veo lluvias para ese día, pero siempre hay que estar atento a lo que dicen nuestros colegas. Mira, tomamos varios datos, los contrastamos, pero siempre nos quedamos, Iván Torres, con tu palabra. Eres el hombre que sabe la voz oficial, así que si dices que no hay lluvia, no hay lluvia. Pero sí frío, porque 19 es el ahí. Toda una vida dedicada a esto. Bastante con nubes. Es que te vamos a entrar a discutir. Iván, muchas gracias. Nos vemos mañana a la misma hora, que estés muy bien. Chao. Que te vaya muy útil.